¡Vaya compadre, vaya! ¡Se los está corriendo la envidia! ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, vámonos! Para eso trabajo, para el par de mis tragos Con el culo soy malo, y a nadie le hago daño Solo sé por qué paso, en la boca de todos De mi vida en el rango, porque trabajo en todo Yo no sé por qué paso, en la boca de todos De mi vida en el rango, porque trabajo en todo ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, vámonos! Ay, ¿por qué me viven criticando? Si la parra más sirve mi vida A nadie le importa lo que hago Se los está contento de mí Ay, si para eso trabajo A tomarme mis tragos Cuando uno soy malo A nadie le daño Ya no sé por qué paro En la boca del todo De mi vida en el rango Porque hasta el lunes tomo Ay, yo no sé por qué paro En la boca del todo De mi vida en el rango Porque hasta el lunes tomo ¡Vale, por cuáles, vayos! ¡Vale, por cuáles! ¡Vale, por cuáles, vayos! Gracias por ver el video.